Me hace muchísima ilusión estar en esta doceava edición de las Jornadas Artísticas. Cualquier reto lo que supone es un cambio y cualquier cambio es una oportunidad para intentar hacer mejor las cosas e intentar hacerlas bien. Como os comentaba, a lo largo de esta presentación voy a ir dando pasos. Primero yendo un poco a ideas generales para luego concretar cómo desarrollaba yo mi trabajo en el aula y cosas que estoy haciendo ahora, acciones y actividades que también tienen que ver con la educación artística, aunque ahora esté en otro campo, esté dedicada a la formación del profesorado. Vamos a ir pasito a pasito. Y yo creo que la primera pregunta que me parece interesante lanzar y que tenemos que preguntarnos como profesores de educación artística es ¿qué es hoy la educación artística? Bueno, aquí sí que quiero comentaros que yo os voy a contar una... Porque hoy por la mañana cuando escuchaba, bueno, pues por ejemplo a Marian Cao, claro que tiene una visión pues más desde la universidad, una educación artística enseñada con... bueno, en otro nivel, ¿no? Yo... mi experiencia que os voy a contar es la experiencia de una profesora de dibujo en educación secundaria y básicamente en educación plástica, visual y audiovisual. Bueno, cuando todos pensamos ¿qué es hoy la educación artística? Me imagino que tendremos ideas más o menos similares y estamos seguro de acuerdo con María Caso y esa famosa frase que dice que la educación artística no son manualidades. Bueno, sobre todo porque hay que huir de esa educación artística más tradicional basada en la repetición, en esas láminas, en... bueno, una educación artística que ya está muy obsoleta porque, como bien dice María Caso en su libro, la educación artística no son manualidades, pues desde que en el arte del siglo XX aparecieron artistas como Duchamp que empezaron con el arte conceptual, pues el arte pasó de ser repetición o imitación a ser otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante en la educación artística, enseñar pues a pensar y a analizar. Bueno, a partir de esa idea de María Caso, a mí me gustaría que nos diéramos cuenta que muchas veces en la sociedad en la que estamos, la educación artística se considera contraria a otras tantas materias que forman parte del currículo escolar, son aquellas materias que según muchas veces los políticos y los que hacen las leyes, pues se consideran que son materias que generan conocimiento, materias entre comillas importantes como son las ciencias, como son las matemáticas, como son incluso la literatura, la lengua, la historia, contraria a esas otras materias en las que se supone que no se aprende conocimiento tal cual y que el alumnado va, bueno, pues un poco a enriquecerse, que se le puede dar mejor, peor y que son materias menos importantes, ¿no? Me imagino que todos os acordaréis de aquel ministro que dijo aquello de que eran materias que entretenían al alumnado, ¿no? O que distraían más bien, que distraían al alumnado. Materias que parece que a veces están en el currículo un poco para completar el horario. Bueno, a partir de esta reflexión os voy a poner un vídeo que a mí me gusta mucho, es un vídeo, bueno, va a salir ahora en los creyos de una asociación americana que se dedica a establecer, bueno, cuáles son esas sociedades del siglo XXI. El vídeo se titula desde aquí a más allá y, bueno, voy a contaros un poco porque está en inglés, es muy fácil de entender, además es muy bonito, incluso aunque no tuviera sonido lo vais a entender, pero bueno, voy a hablar yo un poco por encima de él. Bueno, mirad, en el vídeo lo que se propone, bueno, es en un centro escolar y se les propone hacer una competición de vehículos con la característica de que en esa competición van a ser los alumnos y las alumnas las que elaboran el vehículo. Bueno, os vais a dar cuenta que se les da unos kits donde los vehículos son exactamente iguales. Todos los alumnos, todas las alumnas tienen el mismo kit. Bueno, uno de nuestros personajes protagonistas es un niño que abre el kit, sigue las instrucciones del kit, se pone a hacer el coche y nuestra otra protagonista es una niña que se le ve que está dibujando, que está pensando, utilizando su imaginación. Bueno, el niño consigue, por supuesto, hacer el coche perfectamente y la niña, en cambio, no ha cogido todos los objetos que estaban en el kit y hace otra cosa. Bueno, él le dice que intenta hacer algo diferente, que él es un buen constructor, pero bueno, que quiere ir un poco más allá. Bueno, ¿qué pasaría si trabajáramos juntos? Es decir, entre los dos pensamos, analizamos, el que tiene las ideas aporta sus ideas, al que se le da mejor dibujar, al que se le da mejor analizar, quizá construir, entre los dos hacen un equipo y hacen algo nuevo. Algo espectacular, dice el narrador. Bueno, llega el día de la carrera, todos los niños y las niñas tienen sus coches preparados, como veis, son coches muy similares, mejor o peor hechos, y aquí están nuestros protagonistas en su propio vehículo. Bueno, lógicamente, cuando se hace algo diferente, bueno, pues siempre hay algún comentario despectivo, empieza la carrera. Y dice, ¿a qué estamos esperando? ¿No? Porque todos nos están pasando. Y bueno, pues ahí está la sorpresa, ¿no? Que han conseguido hacer un vehículo, bueno, que vuela y ganan la carrera. Bueno, dice, lo hemos hecho, lo hemos hecho juntos. Bueno, vámonos, ¿no? De aquí hacia el más allá. Bueno, me encanta este vídeo, aparte de porque es muy bonito, porque es muy artístico, también me gusta porque explica de muy bien esas habilidades del siglo XXI que deberíamos desarrollar con nuestro alumnado. Yo creo que el vídeo representa muy bien, es como una metáfora de la innovación, metáfora de lo que muchas veces trabajamos en nuestras aulas de educación artística, que al final no deja de ser una resolución de problemas para hacer cosas nuevas, darle vueltas, dijéramos, a la cabeza para crear cosas nuevas. En eso se basa la innovación, no en crear algo totalmente nuevo, sino coger lo que ya hay, mezclarlo y tener cosas nuevas. Bueno, esas habilidades del siglo XXI, las que habla el vídeo, que deberíamos trabajar en el aula, pues es la comunicación, es el pensamiento crítico, es la creatividad y es la colaboración. Que yo creo que todos estaréis conmigo en que son habilidades que ya llevamos mucho tiempo trabajando en la educación artística. Bueno, otra persona que ha hablado mucho de esa creatividad que es tan importante desarrollar en el aula es Sir Ken Robinson, con ese vídeo tan motivador y tan famoso que se llama Las escuelas matan la creatividad y que dice la importancia que tiene el que no se infida tanto en un currículo basado en lo memorístico, en los contenidos, sino que se dé más oportunidades a mucho alumnado que además, bueno, pues que se aburre, que tiene grandes ideas, que es muy creativo, pero que quiere una educación de otra manera, una educación más práctica. Vale, también otro apunte, que es lo que ahora se llaman los hard skills y las soft skills. No solamente esas habilidades del siglo XXI, las hard skills serían las habilidades técnicas, dijéramos, que alguien adquiere, o los conocimientos técnicos o teóricos que alguien adquiere sobre un tema, pero la importancia que adquiere cada vez más, y mirad, ahora es una época que la verdad es que es muy, muy evidente, lo que son las soft skills, que es el poder trabajar en equipo, la motivación, la imaginación, por ejemplo, el emprendimiento para hacer cosas nuevas, algo que yo creo que estamos siempre trabajando en nuestras materias. Y sobre todo, qué importante es que nuestro alumnado llegue al aula, en cualquier materia, con esas ganas de aprender, de emocionarse con lo que está haciendo. A mí me encanta esta foto porque es mi hijo Martín, que es mi hijo pequeño, y esa es la cara de felicidad y de sorpresa que puso la primera vez que cogió un pedazo de barro, se lo pusieron en un torno y veía como aquello iba subiendo, ¿no? Bueno, pues estaba encantado. Pues yo creo que eso es un poco también lo que tenemos muchas veces que hacer en el aula, que el alumnado se sorprenda y tenga ganas de aprender cosas nuevas. Bueno, al hilo de todo esto, ya entenderéis que todo lo que estoy diciendo, pues que son aspectos, habilidades, competencias, que continuamente estamos trabajando en nuestras aulas de educación artística. Por eso la importancia que deberían tener nuestras asignaturas. ¿Qué ha pasado en esta época o en estos meses de confinamiento? Bueno, tenéis ahí un tuit que, bueno, lo he copiado de Carlos Magro, pero que en realidad no es de Carlos Magro, es de Noah Guerra, lo que pasa que no encontré el original, y esta persona se hacía esta punta. Porque ahora que nos encontramos las 24 horas en casa, pues todo el mundo de repente desarrolla la creatividad, le da más importancia al arte, a la música, a hacer cosas diferentes, y muchas veces ese hacer cosas diferentes se hace para escapar de la situación tan difícil que tenemos. Es decir, que nuestras materias, algo que defendemos siempre, educan, no solamente para hacer cosas, sino también educan para la vida, para la educación emocional que es tan importante. Y qué suerte, creo, y qué importante, por ejemplo, la última vez que estuve con Ángeles, ¿verdad Ángeles? Que estuvimos en Gijón, estuvimos viendo o revisando el manifiesto de una educación no sin artes. Qué suerte haberlo hecho justo antes de esto, porque la verdad es que yo creo que ha tenido muchísimo más difusión por los medios, por las redes sociales. Y bueno, qué importancia que con todos los conocimientos y con todas las experiencias que vamos a sacar de esta situación, pues que los políticos se den cuenta de que es necesario incluir mucho más, de darle mucho más valor a las artes. Y montando esta presentación, pues me he acordado de que en el año 2013, cuando empezó la LOMCE, ya profesores, profesoras de dibujo y de música, también de primaria, de secundaria, pero también de primaria, iniciamos, hicimos también un manifiesto en favor de la educación artística, que se llamó Más Artísticas, y que bueno, la verdad es que en aquel momento con la LOMCE no conseguimos mucho, pero bueno, yo espero que con la nueva ley, pues que es verdad que ya aluden más a la creatividad, al arte, bueno, pues espero que se puedan recuperar algunas horas para que la educación de nuestros alumnados sea una educación más integral. Y bueno, hoy por la mañana escuchaba a Marían Cao, que me encantó su charla, y decía algunas cosas en las que yo no había caído, pero que sí que me parece muy interesante. que por ejemplo decía que al estudiar en la educación artística se enseña a los alumnos y a las alumnas a conocer, a ser, a hacer, a estar con los otros, a muchas veces pensar, y hablaba también de algo que yo creo que es muy importante, que es el enfrentarse a retos, a cosas nuevas, a la frustración, a veces, de no saber qué hacer, que eso es muy importante, aprender en esta vida esa emoción, la emoción de la frustración. Y hablaba también de lo importante que era el proceso, que el alumnado conociera el proceso creador. Y ese proceso creador, que bueno, luego os voy a comentar mi experiencia, creo que muchas veces da conocimientos a los alumnados muy, muy, muy importantes para que sean ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Pero aparte de todo eso, todas esas habilidades, todas esas capacidades, competencias que adquieren con la educación artística, además, el currículo de asignaturas como educación plástica visual y audiovisual es un currículo muy completo, muy extenso y yo creo que muy interesante y que además conecta muy bien con todo lo que son los conocimientos que deberían tener en esta sociedad en la que estamos, que es una sociedad cada vez más marcada por las imágenes, por el multimedia, por la publicidad, por el diseño. Veíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de cómo estos hackers habían interrumpido, lo primero que habían hecho era un símbolo, ¿eh? Habían dibujado, ¿eh? Bueno, pues la importancia, por ejemplo, ahora en esta situación, ¿no? Con tantos bulos, tantas fake news, que el alumnado sepa ser crítico, que también es fundamental, que sepa, por ejemplo, enfrentarse, pues, a la publicidad, a poder leer los mensajes audiovisuales que le llegan, a poder enfrentarse y poder ser capaz de ver qué es un fotomontaje, qué es un videomontaje y, bueno, y entender todo ese lenguaje de los medios que, bueno, que hoy en día es casi el lenguaje más importante y además es el lenguaje quizá que utiliza nuestro alumnado, un lenguaje totalmente multimedia. Bueno, pues con todo esto unimos contenidos, unimos currículo, unimos habilidades y tenemos nuestras asignaturas, ¿no? Que lógicamente, bueno, pues vuelvo a decir que son muy importantes y ahí llegamos a la primera parte, digamos, de esta charla que es hablar de esa educación artística activa, ¿vale? Una educación artística donde yo creo que tenemos una serie de metodologías que también hay una serie de pensadores y pensadores y pedagogos y pedagogas que han dicho que tenemos que avanzar en una educación en que el alumnado sea el protagonista y utilicemos en el aula metodologías que los convierten en protagonistas de su aprendizaje. Metodologías activas hay muchas. Mi preferida es el aprendizaje basado en proyectos, pero, por ejemplo, tenemos el visual thinking. Qué importante y qué fantástico, ¿no? Que ahora, bueno, pues que se entienda que se puede comunicar, se puede analizar y se puede aprender mucho dibujando, que es algo que hemos defendido durante mucho tiempo desde nuestra área. Está, por ejemplo, la clase invertida, está el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en problemas. Bueno, hay una serie de metodologías que se pueden utilizar, también se pueden utilizar en determinados momentos, no hay por qué utilizar siempre la misma metodología y, bueno, como os decía, lo más importante es remarcar que el alumnado tiene que tener un papel cada vez más activo con ese cambio de roles en las que el alumnado interviene más y el profesorado, dijéramos que intervenimos menos, pero acompañamos y guiamos en el aprendizaje, ¿no? Haciendo una enseñanza pues más guiada a que ese aprendizaje sea más profundo y sea más significativo y que el alumnado pues vaya a la escuela, al centro con ganas de aprender y motivado. Esas metodologías, lógicamente, si hacemos un cambio de metodología tenemos que hacer también replantearnos cambio de espacios. Mirar en esa imagen que, claro, ojalá todos tuviéramos y todas tuviéramos estas aulas en nuestros centros porque es un aula preciosa, un espacio enorme donde vemos que hay niños, que hay mesas grandes para que puedan trabajar en equipo, bueno, que es muy moderno, bueno, quizá quizá nosotros no tenemos este aula, pero, bueno, yo tenía un aula sencilla, ¿vale? Bonita, la verdad, porque tenía mucha luz, era amplia, pero mirar, este es mi alumnado trabajando pues colaborativamente, trabajando con equipos, distribuyendo el espacio como podíamos, se podían levantar, podían sentarse, podían charlar, podían charlar con los compañeros para aprender también entre ellos, ayudarse y, bueno, pues esto es algo que sí se puede hacer en las aulas. ¿Para qué? Pues para que ellos aprendan sobre todo haciendo, que yo creo que es algo fundamental que llevamos ya mucho tiempo haciendo en la educación artística. Hacer, bueno, sí, tener una parte teórica, pero también mucha parte práctica, porque nos pasa a nosotros también como profesores y como profesoras, si no haces las cosas, no las aprendes, entonces, qué importante es que haya ese contacto, que haya ese desarrollo de productos para que el conocimiento llegue a su alumnado. Y algo que digo siempre, pues que es muy importante, por supuesto, que nuestro alumnado aprenda haciendo, pero que también esto nos exija al profesorado que también hagamos, que también practiquemos y también requiere que tengamos una formación permanente, o sea, siempre tenemos que estar, siempre tenemos que estar aprendiendo. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de lo que entiendo yo que tiene que ser una educación artística más digital. Mirad, este dibujo que me gusta mucho, es un dibujo que ya tiene un tiempo, que hizo Ana Mariño en una charla de Tiscar Lara, que seguro que conocéis, porque es una de las personas que más sabe de educación y TIC en España, y Tiscar hablaba de lo que llamaba el caballo TIC troico, es decir, que es ese caballo que ha entrado, ese caballo de Troya ha entrado en la educación y que no es más que, bueno, pues todos los dispositivos que nuestro alumnado, es decir, el gallo está ahí y no podemos obviarlo, simplemente tenemos que adaptarlo y tenemos que hacerlo lo mejor posible. En esta otra imagen hecha por Rosaliarte, fijaros, en el 2012 aparece el iPad, el alumnado que tenemos ahora en nuestras aulas ya es muchas veces, sobre todo, bueno, los que están ahora en cuarto de primaria, creo, si no me equivoco, son alumnos y alumnas que ya han nacido con el iPad, ¿vale? Fijaros, Google es de 1998, ¿vale? Este alumnado ya ha aprendido, ha nacido poniendo el dedo para hacer cosas, ya ha nacido con esos aparatos táctiles, con esos dispositivos móviles. Bueno, es normal que cuando llega al aula pues le guste trabajar con esos dispositivos porque el mundo de nuestro alumnado, como ya he dicho antes, es un mundo audiovisual, es un mundo móvil, ¿eh? El móvil no es más que una extensión cada vez más de nuestra mano y bueno, y cada vez más son más potentes y permiten hacer más cosas con ellos y mucha educación artística, ¿eh? Muchísimas técnicas artísticas ahora se pueden simular con los dispositivos móviles, por ejemplo, hay aplicaciones estupendas que antes, vamos, teníamos que aprender unos programas complicadísimos para hacer cosas que ahora son a golpe de dedo y sencillísimas, ¿no? Bueno, os voy a poner ahí una imagen que me ha hecho muchas gracias, una imagen de la campaña de Hillary Clinton, es relativamente reciente y bueno, veis que Hillary está ahí saludando al público y la sorpresa es que el público no la está mirando a ella, el público está mirando a su dispositivo móvil, ya ni siquiera están intentando hacerse una foto, que se están haciendo un selfie, pero en un selfie donde ellos y ellas salen delante y luego al fondo Hillary Clinton. Bueno, esto se puede hacer mucha lectura de esta imagen, lógicamente, de este mundo en el que estamos, del yo, del individualismo, todo esto, pero bueno, para que os deis cuenta de la importancia que ha adquirido la imagen en esta sociedad, ¿no? En la que parece que las cosas no existen si no tiene un documento gráfico y por eso es tan importante que enseñemos a nuestro alumnado ese lenguaje de la imagen y cómo crearlas y cómo utilizarlas. Bueno, otra vez, ¿no? El uso creativo y crítico de la tecnología porque está claro que si el alumnado no usa esos dispositivos móviles no va a poder saber cómo los utiliza bien y cómo los utiliza mal. Bueno, pongo aquí lo de práctica el BIOS, que es el Brain Your Own Device, Trae Tu Propio Dispositivo, mi inglés no es muy bueno, ¿vale? Que es Trae Tu Propio Dispositivo y sobre todo en estos tiempos que vemos que va a haber una enseñanza quizá cada vez más digital, pues vamos a aprovecharnos, sobre todo en estos alumnos de secundaria y de bachillerato, pues vamos a aprovechar que traen sus propios dispositivos cuando a lo mejor en los centros educativos no hay tantos dispositivos como alumnos y alumnas, pero sí que pueden traer sus propios dispositivos que además son sus herramientas preferidas que saben utilizar perfectamente. Bueno, me gustaría aquí también hacer un pequeño guiño a lo que se llama la educación expandida con esta preciosa imagen de Garbine Larralde, con este esquema tan bien explicado como todos los esquemas, como todos los dibujos, los visual que hace Garbine, donde hay una explicación de lo que se llama la educación expandida, que es esa educación que hay que también aprovechar en la educación reglada, que es esa mezcla entre la educación reglada y la no reglada, es decir, nuestro alumnado, nosotros mismos, pero sobre todo nuestros alumnos y nuestras alumnas están aprendiendo continuamente dentro del aula, pero es que también lo hacen fuera y es importante que sepan identificar cuando están aprendiendo, cuando ven vídeos, cuando manejan internet, cuando juegan a Minecraft, por ejemplo, cuando crean cortos y crean películas con sus dispositivos. Bueno, después de comentar todo eso sobre la educación digital, pues quiero hacer un parón porque aclaro que no es solo utilizar lo digital por lo digital. decía Néstor Alonso que si lo puedes hacer sin TIC, hazlo sin TIC, por supuesto. Y un momento para pararse, hoy también que tengo apuntado porque también me pareció súper interesante lo que decía Teresa sobre que no se trata de replicar en la enseñanza online, por ejemplo, lo que se hace en la enseñanza presencial, es decir, si ahora va a haber más enseñanza online, vamos a aprovechar esa oportunidad para hacer cosas diferentes, no para hacer lo mismo, vamos a intentar que las cosas sean un poquito mejor. Y, por ejemplo, aquí, Carlos Mago dice repensar la educación con tecnología, lógicamente, no es llegar al aula y hacer exactamente lo mismo, pero ahora, en vez de hacerlo en papel, vas y lo haces en la tableta, eso no es. Vamos a aprovechar lo digital, vamos a aprovechar los dispositivos móviles, vamos a utilizar la red, vamos a utilizar los ordenadores para mejorar tareas que antes ya hacíamos. No se trata de hacer cosas completamente diferentes, sino aprovechar todo lo que hemos hecho bien, que hay muchísimo, y vamos a añadirle todo lo beneficioso que nos puede dar la tecnología. También hago una invitación, porque creo que es muy importante cuando el profesado hace cosas con el alumnado y todavía ayer, leyendo un artículo del país, veía un artículo muy interesante que hay sobre consumo arte, por ejemplo, esa muestra que han hecho ese profesorado andaluz. Bueno, pues qué importante es, cuando se hacen las cosas bien y se hacen proyectos muy interesantes, pues compartirlos, crear contenido. seamos creadores y creadoras de contenido para dar pistas de cómo hay que hacer las cosas, para que hacer además materiales que se adapten a nuestro alumnado. Bueno, ahora voy a contar un poco a partir de aquí cómo trabajaba yo en la clase con mi alumnado y bueno, con eso de la creación de materiales que les adaptaba, pues teníamos una página web y todavía siga y estoy actualizándola porque la verdad es que esto del aprendizaje continuo y de la actualización continua es verdad que es muy cierto porque me ha pasado que cuando he ido a recuperar mucho trabajo en mi anterior, pues claro, esto va tan rápido todo que lo que pasa es que todo se queda obsoleto muy rápido entonces nos obliga a estar continuamente actualizándonos lo cual no es malo, es bueno. Bueno, pues yo tenía este que llamaba wikiplástica que ya no es un wiki, es una página web pero esto era nuestro libro digital yo siempre o libro virtual como queramos llamarlo yo siempre he trabajado sin libro creo que un año solamente lo hice con libro y bueno, yo aquí les iba volcando a mi alumnado todas las tareas todos los materiales toda la teoría que veíamos y como claro eso me permitía pues tirar muchísimo de la red de vídeos y que las cosas que las tareas que les planteaba pues fueran siempre bastante actuales también tenía un blog donde una vez que ellos hacían las tareas pues les subía aquí cosas bien les escribía sobre aspectos también me parecían interesantes pero también los convertían protagonistas porque ellos también subían sus propios sus propios trabajos bueno también y ahora pues lógicamente con esta nueva perspectiva que se nos abre en la enseñanza por un lado está esas herramientas de publicación de lo que se hace en el aula pero también el docente muchas veces tiene herramientas de trabajo que puede ser para montar un aula virtual por ejemplo en Asturias tenemos ahora el 365 que es con el que trabajamos que se pueden hacer pues hacer ese aula virtual videoconferencias mandar tareas al alumnado etcétera podemos también tener nuestro propio cuaderno de profesor profesora digital y ahora os voy a explicar uno de los primeros proyectos ya os comentaba antes ya sé que voy ahí un poco mezclando pero bueno es que son muchas cosas bueno os comentaba antes cuando hablaba de una educación artística activa que a mí me parecía solo una cosina Ángeles y ves que me enrollo mucho tú párame sin ningún problema estás en el mundo fabuloso gracias sigue bien vale vale muy bien si eso me dices bueno mirar yo os decía que una de las metodologías que me parecían más interesantes para trabajar en plástica es el ABP y entonces pues aquí simplemente es un decálogo que he elaborado con 10 indicaciones muy breves que os voy a hacer un resumen de cómo podemos trabajar con el aprendizaje basado en proyectos vale a mí me parece una metodología activa ideal porque primero tendríamos que conectar con la realidad de nuestro alumnado siempre haciendo proyectos que eso se ve también muy bien en estas jornadas de educación artística Ángeles como todos los proyectos se adaptan al entorno del profesorado al alumnado al momento en el que está haciéndose ese proyecto bueno lógicamente tendríamos que partir como no del currículo de las competencias de las habilidades y tendríamos que que a mí me parece muy interesante es partir de una idea motivadora una idea dijéramos que despierte al alumnado que le motive que despierte su interés y plantear una serie de tareas para llegar a un producto final seguro que muchas y muchos de vosotros trabajáis así en el aula quizá no lo llaméis aprendizaje basado en proyectos pero seguro que hacéis unas tareas que el alumnado al final hace un producto y muchas veces ese producto además forma parte de una exposición porque al profesorado de plástica nos encanta luego que se vean no solamente digitalmente sino físicamente que también es muy importante que las cosas se vean físicamente bueno pues en ese aprendizaje por proyectos por supuesto al final tiene que haber una evaluación del proyecto del proceso hecho que por supuesto tiene que ser un trabajo colaborativo en equipo y también tiene que haber una auto evaluación que importante del alumnado y del profesorado bueno si a ese aprendizaje por proyectos además le añadimos la competencia digital docente de la que ahora se habla tanto que es esa competencia que tenemos que tener el profesorado que no solamente es cacharrear sino que también es saber pues buscar información que esa información lógicamente saber analizarla ser críticos con la información que encontramos que es tan importante hoy en día porque la información la hay vamos hay montonazos lo difícil no es encontrar la información lo difícil es cómo analizar esa información y cómo saber que es que es veraz y que que es interesante bueno también esta parte de seguridad que ya comentaba esa parte de resolución de problemas de comunicación y de creación de contenido y bueno mezclando todo esto el ABP más la competencia digital pues yo tenía una materia con esto del recorte de horas pues se dio la posibilidad en los centros en Asturias y me parece que en otras comunidades también que era que hubiera unas materias que llamaban de proyecto que eran cuarto de la ESO y bueno tenían que proponer a los departamentos y entonces en mi departamento de plástica pues propusimos esta materia que era un proyecto del ámbito artístico que se llamaba publicación digital y multimedia en una materia que bueno cuando os pase la presentación que se la voy a dar a Ángeles bueno pues vais a poder acceder al enlace bueno pues os cuento un poco la materia lo que hacíamos era una revista digital de una revista en papel entonces el proyecto dijéramos el producto final eran esas dos revistas ¿por qué se partía de los intereses del alumnado? pues porque la revista todos los años era una revista diferente casi siempre lógicamente pues había deporte pero a veces pues había diseño o hablábamos de videojuegos o hablábamos de cine o bueno dependía un poco del tipo de alumnado ellos mismos montaban la revista y lo que hacíamos era a través de esa revista pues íbamos aprendiendo pues iba enseñándoles diseño gráfico iban utilizando la red escribían escribían muchísimo textos en línea y también textos para luego la revista en papel y por ejemplo uno de los proyectos que más nos gustó dentro de esa revista digital pues fue este proyecto que hicimos para el día de la mujer que se llamaba proyecto ellas cuentan donde ellos hacían las entrevistas hacían los guiones y elegían a las mujeres que querían entrevistar en este caso bueno veis ahí en una imagen que están entrevistando una profesora del centro que llevaba todo lo que era la parte de igualdad pero entrevistamos a deportistas entrevistamos a artistas entrevistamos a periodistas y bueno todo utilizando también los dispositivos móviles bueno ahí tenéis una de las revistas que se llamaba Pie de Noticia porque también tenían que elegir el nombre como veis diseñar la portada y tuvimos la suerte de que el blog de la revista digital pues consiguió en los premios espiral una peonza de oro bueno pues fuimos con ellos a Madrid que fue toda una una experiencia de Morena a Madrid comenta lo que es una peonza de oro que a lo mejor hay gente que no es tan bloguera vale bueno pues son unos premios que empezaron ya creo si no me equivoco con el 2007 son unos premios en los que la asociación espiral premian a blogs educativos bueno lo que os decía de que es muy importante en los proyectos conectar el centro con la realidad con el entorno pues bueno el instituto en el que yo estaba era un instituto de un pueblo de Morena que es un pueblo de las cuencas asturianas un pueblo que hace unos años pues tenía una fijaos mi instituto ahora tenía 300 alumnos y hace 20 años tenía 2.500 o sea un pueblo pues que claro sufrió mucho con el cierre de las minas y entonces pues eran pueblos que habían crecido muy rápido que había edificios claro mucho edificio abandonado y bueno pues yo les propuse que a ver cómo el arte podía la pregunta esa pregunta disparador pues era cómo puede el arte cambiar nuestro entorno y bueno pues ellos haciendo práctica de diseño pues lo que tenían que hacer era como un graffiti virtual dijéramos entonces buscaban buscaban cuadros de artistas bueno aquí tenéis un visual en qué consistía en qué consistía el proyecto y bueno lo que tenían que hacer era pues hacer esos graffitis virtuales con obras de artistas asturianos de artistas hombres y mujeres asturianos en esas zonas que veían que estaban muy degradadas para hacer un paseo del arte lo que pasa que el paseo del arte bueno primer un paseo del arte virtual dijéramos hicimos una primera versión que bueno pues que eran algunas imágenes como estas que veis que ellos practicaban con la imagen digital y también les servía pues para aprender mucho más de los artistas asturianos sobre todo artistas asturianos contemporáneos y luego al año siguiente pues ese proyecto fue un poquitín más allá porque lo que hicimos fue aprovecharnos de la realidad aumentada y entonces pues hicimos con una aplicación ellos podían ir paseando hicimos un recorrido con una aplicación que es similar a Google Maps y ellos se ponían delante de los edificios con su dispositivo con su dispositivo móvil y veían esos grafitis virtuales bueno como siempre pues utilizando las aplicaciones y bueno por no salirme de la de la presentación bueno ahí veis a un alumno yendo por por Moreda hicimos una página web por supuesto estudiando a todos los artistas explicando cómo lo habíamos hecho todo cómo habían utilizado la aplicación aquí está el recorrido de ese museo virtual por Moreda y bueno además había hicimos unos códigos QR con toda la información y bueno pues por ejemplo de este edificio pues cuando tú pasabas el móvil lo que veías era esto o cuando veías este edificio pues veías una obra de otro artista asturiano bueno esto que así esta idea que en su momento nos pareció bueno pues una idea muy chula mirar pues por ejemplo este año en Oviedo por tercer año consecutivo se hace un festival de pintura mural que se llama Paredes de Nasturiano o Paredes de Nasturiano donde decoran de verdad edificios y zonas que están degradadas al final bueno pues es un poco lo que decimos la importancia que tiene el aprendizaje basado en proyectos que muchas veces se puede extender al entorno con esa versión que es el aprendizaje servicio bueno y esta esta actividad fue una actividad que les encantó al alumnado bueno también quería comentaros la importancia del trabajo colaborativo y muchas veces ese trabajo colaborativo Ángeles es una clara un claro ejemplo vale pues ese trabajo colaborativo ese trabajo en equipo pues se hace en red mirar por ejemplo este es mi claustro físico dijéramos éramos cincuenta y pico profesores pero claro la red nos da un claustro muchísimo más grande el claustro virtual y nos permite trabajar con esos espacios de interacción virtual que son las redes sociales yo soy bastante activa en las redes me gustan mucho hay algunas que veo que son muy útiles para educación plástica y visual por ejemplo pues pinteres o instagram que están haciendo unos proyectos impresionantes de educación artística a través de instagram y bueno yo tuve la suerte de participar en proyectos que seguro que algunos conocéis pues como yo soy dibujamelas nosotros contamos con emoción o el sonido que habito o el proyecto de fotografías que llevamos a cabo varios profesores y profesoras asturianos y bueno que era un proyecto colaborativo en el que recibimos que se trataba de hacer infografías es decir hacer resúmenes visuales de cualquier tema curricular que bueno recibimos infografías de muchísimos profesores y profesoras veis ahí una imagen del mapa y bueno pues yo hice con mi alumnado también una infografía dándole una pequeña vuelta porque esa infografía la tenían que presentar con unos avatares digitales y bueno pues de ahí yo les servía para utilizar los dispositivos hemos hecho una infografía sobre la forma plana en la que hemos puesto texto e imágenes hemos puesto que es tipos relaciones y recursos y en cada apartado hemos puesto imágenes de tus chavales muy bien bueno además lógicamente pues tenían que hacerse los guiones tenían que hablar y desarrollar otras competencias otro de los trabajos que hicimos con imágenes digitales y que bueno y que fue también evolucionando y ampliándose es este reto 30 días 30 fotos donde cada día tenían que hacer una foto con un tema por ejemplo pues el día un autorretrato pero yo les añadía que además tenían que trabajar el lenguaje visual y el lenguaje fotográfico por ejemplo el autorretrato tenía que ser en blanco y negro el segundo día que era una foto de agua pues tenía que tener textura bueno íbamos mezclando para que ellos pensaron un poco un proyecto que la verdad es que les encantaba al final además hacíamos una exposición física por eso os decía antes la importancia de que ellos lo hagan digital pero que también vean lo físico vean cómo se prepara una exposición de arte en un pues lo hicimos por los pasillos del instituto montar las fotografías como había que imprimirlas y todo es verdad también os digo que 30 días los 10 primeros era una pasada porque te mandaban fotos nada más que llegaban a casa el día 20 ya era como un poco largo pero bueno pues ahí tenéis algunos ejemplos de imágenes de diferentes temas y al final se eligieron 30 fotos que formaron parte de esa exposición esto fue evolucionando e hicimos una mezcla con ese proyecto que se llama El sonido que habito que no sé si lo conocéis un proyecto que empezó Juan Carlos de Miguel que es un profesor de música y que se trataba de grabar sonidos grabar sonidos con los móviles y bueno pues nosotros le añadimos más cosas y entonces pues convertimos el reto de 30 fotos a 10 fotos pero las 10 fotos además tenían que tener un sonido y bueno pues cuando os pase la presentación vais a poder ver estos sonidos de mi alumnado bueno pues por ejemplo en el vaso de agua en la foto del vaso de agua pues había un sonido de agua cayendo o en la presentación en el autorretrato ellos se presentaban y la verdad es que fue una experiencia que ellos la disfrutaron mucho hablando de trabajar colaborativamente muchas veces somos los docentes los que nos ponemos de acuerdo para hacer un proyecto colaborativo en ese caso tuve la suerte el año pasado de conocer este proyecto la tabla periódica de las científicas que se hizo para el día 8 de marzo por Teresa Valdésolís que es una científica asturiana que para reconocer el trabajo de las mujeres científicas hizo una tabla periódica con mujeres y bueno pues tuve la suerte de enganchar a profes de educación artística las tengo aquí apuntadas que seguro que se me va a olvidar alguien pero por ejemplo Cristina Navarrete Enar Moros Ana Rico Gardiña Larralde Luz Veloso Mayalem Piqueras Nieves García Morán El Marina Manuel Pérez Báñez participaron con su alumnado hicimos un listado ahí lo veis que buscando mujeres artistas de todas las épocas sobre todo mujeres artistas contemporáneas como veis pues un arquitecta 43 pintoras y lo convertimos en esta tabla de mujeres artistas interactiva que podéis ver en Genialy donde cada artista era interpretada por los alumnos y por las alumnas de este profesorado de educación artística hicieron trabajos maravillosos la verdad siguiendo a la ilustradora Coco Dabe con el mismo estilo haciendo un retrato con tintas planas y a la vez tenían que buscar la biografía de esas mujeres artistas elementales bueno este proyecto fue hace poco destacado en Ineber y Crea y bueno creo que todavía nos quedan algunas artistas pero muy pocas o sea que si alguien no ha participado que se anime a participar y bueno voy a ir avanzando porque creo que ya me estoy enrollando demasiado pero bueno quería recalcar la importancia de las aplicaciones que os decía antes de los dispositivos móviles que lo vemos tan a mano en educación secundaria y en bachillerato la importancia de ir mezclando para hacer productos que sean bueno más complicados más completos por ejemplo una de las técnicas que mejor funcionan y que además se trabajan muchos muchos temas porque es verdad que los proyectos que no lo he dicho antes deberían cuando cogemos el currículo o cogemos nuestra programación los proyectos nos invitan a que remezclemos no ir unidad trabajar ¿estoy viendo algo raro? no sé si es mi ordenador o que ¿qué estás viendo tú? porque yo no veo nada raro vale no sé bueno me estáis escuchando bien bueno pues os decía que por ejemplo el stop motion es una técnica que nos permite desarrollar muchos de esos contenidos que hay en el currículo y en este caso fue un proyecto de stop motion que hicimos a partir de poesías en el centro en la semana cultural pues se iba a trabajar la poesía y bueno pues nosotros yo con el alumnado de primero de la ESO pues hicimos unos stop motion con movimiento de figuras de papel y pues era simplemente ilustrar y representar os voy a poner un poquito que ya sé que voy muy mal de tiempo bueno pues representar una poesía deja que te de que interrumpa relájate y disfruta mientras no nos paren nosotros seguimos estamos disfrutando de ti y de esta generosa presentación relájate sigue hasta que nos paren si nos paren vale muy bien pues os pongo un poquito más de este de este corto voy a avanzarlo un poquito y bueno salieron varios cortos porque ellos trabajaban en un proyecto trabajaban por equipos este es uno de ellos y bueno la verdad es que en este tipo de proyectos donde ellos tienen que hacer todo el el montaje el guión el montaje van trabajando en equipo y al final tienen un producto final que además es bastante llamativo pues la verdad es que le gustan muchísimo si tienes no lo oigo ¿el qué? que no sabía si tenía sonido el vídeo ah pues a lo mejor es lo que me ha salido el mensaje es que algo me salió del micrófono vale bueno sigo el sonido perfecto ¿vale? vale bueno creo que no tengo que no tengo más vídeos y si no los paso porque luego como os voy a dejar la presentación pues los podéis ver con calma si os si os un saludo de Inmaculada de Lola Álvarez de Julieta Maldonado están todos bien tienes ahora mismo 13 participantes y algunos están fuera pero he bloqueado la sala y no pueden entrar perdonar como estamos grabando pues ya lo verán ¿vale? muy bien muy bien perfecto bueno pues os decía que el estomocio nos da bastante juego y también volviendo a aquello del cambio de roles pues que mejor cambio de rol que el alumnado se convierta en profesor y que enseñe a otros compañeros y en este caso también aprovechando unas jornadas culturales del centro que siempre teníamos que hacer talleres pues el alumnado de cuarto de la ESO que ya era un experto haciendo el estomocio pues se preparó un taller tuvo que hacer tuvo que hacer todas las todos los los tutoriales para sus compañeros de primero de la ESO toda el aula la vaciamos y montaron ahí varios escenarios para que pudieran grabar con figuras y con y con croma y bueno este vídeo os lo voy a poner que es un resumen pero bueno que si no lo escucháis no pasa nada voy a avisar si lo escuchamos solo hay música vale se oye la música tranquila vale vale bueno pues esto es la llegada de los alumnos y las alumnas y un profe que nos ayudó tuvieron que buscar era un estomocio en que lo hacíamos con figuras o sea que y esto eran los alumnos y las alumnas y nada simplemente consistía en que les explicaban toda la técnica y luego se ponían a practicar y al final pues salieron un montón de cortos bastante chulos bueno es tanto el estomocio como el croma es otra de las técnicas que también pues nos permite hacer proyectos muy chulos por ejemplo en este caso bueno hubo un año que me dos años que me tocó dar TIC por eso de la de la pérdida horaria ¿no? que siempre estamos ahí buscando qué asignaturas nuevas podemos dar bueno pues en mi caso como yo era la coordinadora TIC del centro pues me tocó dar TIC que es una asignatura que hay en primero y segundo de bachillerato y bueno como siempre llevamos como dijéramos como siempre lo traemos a nuestro terreno pues les dije que bueno que prepararan un tema y tenían que hablarlo como si fueran como si hicieran un tutorial bueno pues con el croma y van explicando con infografías detrás de ellos ¿vale? bueno esto es por ejemplo un pequeño ejemplo la imagen no es muy buena pero bueno en ese caso voy a pararlo porque tampoco tiene mucho más pero bueno que vierais que aprovechábamos el lenguaje visual con las infografías más luego tenían que explicarlo y grabarlo con el croma otra manera de trabajar el croma que además esto lo he hecho hace poquísimo pues es por ejemplo para el montaje de fotos con ese proyecto para hacer un proyecto que han llevado a cabo profes asturianos que se llama instant femenino que es subir fotos a Instagram a partir de un artista famoso y la famosa perdón y la artista cuenta un poco pues su vida y entonces mi hija que es una forofa de Frida Kahlo pues lo que hicimos fue reproducir una obra de arte de Frida Kahlo pero aprovechando el croma hicimos dibujos hicimos una parte que eran dibujos pero otra parte que aprovechamos el croma para hacer el fondo bueno pues esta es otra de las aplicaciones que tiene esta técnica bueno como os contaba antes también hemos hecho cosas de realidad aumentada sabéis que la realidad aumentada simplemente con el dispositivo móvil bueno pues que puedes ver cosas fijamos que te dan imágenes te dan datos vídeos que pones sobre la realidad con estas aplicaciones por ejemplo esto que es la típica lámina que se hace para practicar paralelas y perpendiculares pues voy a poner un poquito del vídeo porque era una manera de motivarlos y hay una aplicación que se llama Quiver voy a pararlo porque es un poco es un poco largo bueno pues ellos hacían sus trabajos y la magia era que la aplicación lo que hacía era que cuando ellos pasaban con los dispositivos móviles por encima de su trabajo pues lo que conseguían era esto porque es una es una aplicación que te da como unas plantillas en blanco que tú puedes colorear y bueno los dibujos pues salen con los colores que tú hayas puesto y en este caso pues eran las líneas bueno son al final pequeños trucos para que el alumnado se motive utilizando también la realidad aumentada pero en este caso con el alumnado de primero y segundo de bachillerato de dibujo técnico que a veces es una asignatura que por mucho que a veces quieres hacer cosas diferentes pues siempre es un poco que hay que dar mucha teoría bueno pues hicimos esto que era partir con aumenta ti que era a partir de los marcadores que tiene aumenta ti que ya ha cambiado pero que en aquel momento tenía unos marcadores podías unir diseños 3D a esos marcadores y en este caso lo que hacíamos era diseño o sea simplemente dibujar piezas piezas en perspectiva que luego las pasábamos con SketchUp con Google SketchUp de aquella a formas 3D y luego pues hacíamos animaciones como esta vale y podían verlos en 3D girar la tableta ir viendo esas piezas bueno todo esto hecho con Google SketchUp que también tiene muchísimas posibilidades para el trabajo por ejemplo con volumen por ejemplo hicimos evaluación con Cajut vale que es un juego porque yo no he trabajado mucho la gamificación pero sí que se pueden hacer pequeñas cosas pues para que bueno se les motiven con determinados temas que a veces pues les parece un poco más complicados y luego la educación artística bueno pues podemos utilizar lo digital pero siempre hay esas tecnologías emergentes que nos pueden dar mucho más como por ejemplo el pensamiento computacional con aplicaciones o programas como Scratch que si lo conocéis pero que es un lenguaje de programación por bloques donde por ejemplo se pueden hacer animaciones bueno pues también trabajamos animaciones con Scratch y por ejemplo lo último que estoy haciendo investigando un poco estos días de confinamiento que también hay que aprender un poquito pues es por ejemplo con Minecraft como ilustrar cuentos con Minecraft que aquí son mis hijos los que me hacen de alumnos dijéramos y en este caso bueno pues es un libro precioso que se llama Juego de pistas en Volubilis que es un libro que está lleno de obras artísticas desde los móviles de Calder cuadros de Mondrian y bueno pues ellos fueron creando su propia casa de Volubilis imitando el juego de pistas y contando el libro que bueno es otra manera y bueno hasta aquí todo lo que la parte dijéramos que es más de profesora pero también os quería contar así para ir acabando que bueno que formó parte de Nodo Asturda Blabló y bueno que yo creo que el profesorado de educación artística siempre estamos dijéramos buscando cómo podemos trabajar con el arte y darle ese valor esa importancia que tiene y aquí lo que nos planteamos el año que viene o lo que les propuse bueno ahí veis que una de las acciones que llevamos en este caso fue desde la consejería fue el Scrasday vale esperar porque creo que me he adelantado aquí lo que os quería quería explicaros una cosa pero tengo que ir un poco más lenta bueno en este Nodo Asturda Blabló somos varios profes de primaria y de secundaria que bueno si conocéis la asociación Aula Blabló pues se caracteriza porque bueno siempre hace eventos talleres bueno un poco para que el profesorado esté conectado y en este Nodo Astur pues lo que hemos hecho son varias acciones por ejemplo un Scrasday que se hizo el tiempo que estuve en la consejería y bueno que era llevar este lenguaje de programación que es muy creativo al alumnado de quinto y sexto de primaria perdón de varios coles asturianos también hicimos un encuentro que se llamó El Aula Blabló donde hubo muchos representantes de educación artística por ejemplo contamos con la explicación de Luz Veloso que la verdad es que fue una pasada o con Siro López que nos habló de la creatividad y los espacios por ejemplo bueno en este Aula Blabló conseguimos reunir a más de 100 profesores y profesoras asturianos que durante una mañana pues estuvimos escuchando estas charlas bueno también tuvimos un visual thinking a lo largo de todas las las charlas hecha por Montse Poyatos bueno y el proyecto que os iba a contar antes es este proyecto que lleva a cabo este nodo Astur que se llama la caja creativa que consiste en una caja donde hay unos dispositivos móviles y una serie de elementos como libros varillas para hacer marionetas sprays bueno que hay para hacer técnicas artísticas y también técnicas digitales y esta caja creativa el año pasado que era en el 2018 fue el año europeo del patrimonio cultural y quisimos que varios centros esta caja se moviera por varios centros y en cada centro hicieran una obra un producto creativo y artístico con lo que iba dentro de la caja y bueno la idea que planteamos fue que trabajaran el arte asturiano pero con técnicas pues más actuales por ejemplo pues nos parecía que las por ejemplo las sombras que generan el arte en los edificios pues podría hacerse un teatro de sombras por ejemplo y eso lo podrían unir por ejemplo con el graffiti las pinturas murales del arte prerrománico y el graffiti actual y bueno el resultado pues fue que se movió por ocho centros con varios productos como por ejemplo este stop motion un stop motion hecho por alumnado de infantil en el que contaba pues la historia de Asturias o este teatro de sombras hecho por el alumnado de un instituto de Pola de Lena bueno dentro ya de mi labor dentro de la consejería pues por ejemplo conseguimos sacar varios proyectos de STEM pero conseguimos añadirle la de STEM para darle esa importancia y también desarrollamos un proyecto de lo que se llama Aulas del Futuro pero que en Asturias lo hemos llamado Aulas Dinámicas que era un poco conecta con esa idea que os trasladaba al principio de ese cambio de metodologías y ese cambio de espacios que es bueno este proyecto que es el Aula del Futuro que está en Bruselas y que en el INTEF lo han implementado hay un blog muy interesante que cuenta acciones que se están llevando ya en España con estas Aulas del Futuro que simplemente repito un poco lo que son los rincones de infantil y simplemente son Aulas donde se trabaja por diferentes espacios y se trabajan de diferente manera hay un espacio por supuesto dedicado al crear al investigar bueno dijéramos que son Aulas que bueno para trabajar por proyectos vale ahora mismo hay cuatro Aulas creadas en toda Asturias que son modelo a los que otros centros pueden ir a ver cómo se trabajan en estos centros bueno estas son imágenes de esas Aulas donde por supuesto la tecnología también tiene una parte muy importante y bueno con mis compañeros de la consejería pues también fuimos al Simo Educación que me imagino que conoceréis pues a presentar este trabajo en forma de juego y bueno pues hicimos allí una acción una dinámica donde explicábamos estas Aulas dinámicas pero a través de juegos una forma un poco creativa vamos a decir y bueno la última acción que esto conecta con Ángeles es que en el CPR en el que estoy trabajando ahora pues hicimos unas jornadas de mujeres STEAM donde participaron varias mujeres relacionadas con las ciencias pero también con las artes y donde el fondo de ese encuentro de esas jornadas pues fuera la exposición Arte Espacios que estuvo durante dos meses colgada en el CPR para que todo el profesorado que asistía a los cursos y cualquiera que pasara por el CPR pues pudiera visionar esta esta fantástica exposición y mirar los códigos QR que la verdad es que hay cosas impresionantes y bueno aquí algunos de los libros en los que me he basado para hacer esta charla y nada hasta aquí muchas gracias 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 por ver el video.